Todo listo para la partida, listos, allá van los participantes, muy mala para obediente, queda en el último lugar, por la parte exterior rápidamente Nottingham a la punta, está atacándolo Another Call, domina el tordillo Nottingham, segundo corre Another Call, ataca Big Champion por dentro, para el tercero también se está moviendo el ejemplar Doctor Junior, entre estos viene avanzando, que bárbaro, que bárbaro fuerza el tren y ya viene a pelear el primer lugar, después se está quedando el ejemplar Italian Friend en el penúltimo puesto, el número 9, King Nano buscando hacia la parte exterior de la pista y fuera de carrera, obediente sin posibilidad alguna, en el último lugar, están peleando la primera ubicación por la parte central de la cancha, ahora Terminator que se ha venido al primer lugar y por la parte interior que bárbaro, Terminator adelante, abre con dos y mete otra ventaja, en el segundo que bárbaro Nottingham quedó en el tercero cuarto Big Champion, muy lejos, entran ya al derecho, Terminator adelante, vuelve que bárbaro por la parte interior de la pista, Nottingham para el tercero cuarto Doctor Junior, insiste el 7, el ejemplar que bárbaro, dominando Terminator en la mitad de la recta y por fuera, Nottingham contra los punteros, adelante Terminator, otra vez Nottingham por fuera, e insiste el número 7, que bárbaro, adelante Terminator, número 10, segundo que bárbaro, tercero Nottingham, cuarto Doctor Junior, quinto Big Champion con Italian Friend, después King Nano, los últimos puestos para el once, another call y obediente en el último puesto.